Un rito por ahí y así suena el compángel ¡Vámonos viejón! Dicen que no soy el mismo Que ahora soy muy presumido Que porque ando en carros nuevos Y la forma en que me he visto Me salieron enemigos En la mano Fui ando metido Fui ando por el mar camino Por ahí escuché rumores Que lo que tengo no es mío De los mitotes me río Que porque ahora tengo tanto Y que nunca he trabajado Si supieran que no duermo Me la paso cocinando Los rumores serán ciertos Ahora trabajo en el chueco Pero camino derecho Sé muy bien lo que ando haciendo Hoy gracias a mis amigos Lo que tú vieron conmigo En las buenas y en las malas Porque aún no salieron Porque aún no salieron cuidos Cuando me vieron jodido Ahora que me vieron brillo Regresar arrepentido Pero ya no los ocupo Váyanse por donde mismo Ya se sabe en el camino Saludos para mi hermano El veintiuno muy inventado Aquí andamos a la orden A lo que sea le atoramos Gracias a Dios aquí andamos De la vida disfrutando Otra vez mis iniciales Por chapeos hoy apodado ¡Aquí vamos, papá! ¡Aquí vamos!